Hey, muy buenas a todos, hoy os traigo un nuevo vídeo y bueno, en este vídeo os voy a enseñar el nuevo tráiler que salió justamente en el día de ayer del exo-zombie de Call of Duty Avant Warfare ya sabéis que queda muy muy poquito, exactamente sale la semana que viene, el día martes y ya vamos a poder disfrutar de los zombies que tienen una pinta increíble, la verdad que lo están haciendo bastante bien y la verdad que tengo ya bastante ganas de poneros el tráiler, así que nada, vamos allá y bueno, como estáis viendo, este sería el tráiler que, como digo, justamente lanzaron en el día de ayer y que tiene muy muy buena pinta, como estáis viendo este es uno de los personajes luego por otro lado tenemos aquí sangre que va pasando por el pasillo, está todo destrozado vale, la verdad que tiene una pinta, como digo, increíble, la verdad que el juego yo creo que va a molar bastante ahí se lo está comiendo, como digo sale el 27 de enero, el martes que viene una nueva raza lol, tío, es que es increíble, en serio pensábamos que no iba a ser tan increíble, yo creo que los zombies y mucha gente pero la verdad que yo tenía una pequeña esperanza de que iban a ser muy muy grandes y la verdad que estoy deseando jugarlos fijaros que es que es una pasada vale, como veis aquí, vale, ahora lo vamos a pasar todo más lento para analizarlo los perros increíbles, la verdad eso no me lo esperaba, pero, ostras la arma mejorada, como estáis viendo ahí, luego la caja, el nuevo arma, que la verdad que, buah, es increíble luego por otro lado, eso creo que va a ser para irnos a algún sitio a mejorar o en algún sitio para estar más seguros vale aquí nos presenta un poco lo que sería cada personaje que vamos a tener vale, esa sería, ostras, como mola, en serio la verdad es que han mostrado muchísimo este trailer se centra solamente en lo que sería los zombies como habéis visto se ha explotado vale aquí tenemos el insta kill y... que ganas, que salga ya es increíble, de verdad, ostras que ganas de que salga ya esta jodilla con colación de maldad es increíble pues bueno chicos, voy a pasar ahora a editarlo voy a ponerlo todo en cámara lenta para que lo veáis un poco mejor detallado todo y ahora nos vemos y bueno, vamos allá vamos allá con el análisis lo primero de todo es que lo que estáis viendo de fondo serían los zombies el color de los ojos que tienen cada uno de ellos ya sabéis que hay diferentes zombies y cada uno de ellos pues tiene los ojos diferentes esto seguramente lo que nos quiera transmitir es que, por ejemplo, como vais a ver lo de los ojos amarillos serían pues los básicos los zombies normales luego los ojos verdes son los zombies que explotan que además se puede ver en este trailer luego por otro lado estarían los de los ojos rojos que la verdad no hemos visto así nada muy llamativo que puedan hacer estos zombies que yo ya he visto al menos y luego estarían por otro lado los de los ojos azules que son los eléctricos como veis en algunas partes del trailer pues se muestra alguno de estos zombies que hacen así que lanzan como electricidad y eso muestra las habilidades que van a tener cada uno de los zombies según el color que tengan lo siguiente que tenemos la verdad que es algo de lo que más me ha gustado y más me ha llamado la atención que es el perro que estáis viendo ahora mismo de fondo que, ostras, esto no me lo esperaba para nada ¿podrá hacer un super salto? la verdad no creo, no pero sí que mola bastante da todavía más juego a lo que serían estos zombies ya sabéis que pues en Black Ops 1 si no recuerdo mal también había perros que aparecían pues en diferentes rondas y la verdad que también molaba bastante no sé si estos eran igual que supongo que cada 4 o 5 rondas irán apareciendo pues supongo que las de perros o a la vez que los zombies porque como estamos viendo aparecen los zombies a la misma vez que los perros entonces esto nos hace ver que seguramente que tendremos a la vez que salen perros pues saldrán también los zombies entonces vea que esto tiene muy buena pinta luego por otro lado fijaros la boca que tiene que es así como que se abre en 3 partes lo voy a poner en cámara lenta para que lo podáis ver y se abre así como en 3 tiene un montón de dientes en la lengua en todo y es malditamente increíble en serio me están encantando todo lo que están mostrando hasta el momento la verdad que lo están haciendo yo creo que súper bien creo que nos están ofreciendo un buen Call of Duty y la verdad que esto tiene muy muy buena pinta la siguiente imagen que vamos a analizar la verdad que tiene bastantes cosas sobre todo lo primero de ello es que como veis justamente a la izquierda aparece lo que sería una máquina supongo que será pues alguna ventaja alguna bebida que nos vamos a poder tomar y que va a hacer pues no sé que tengamos para recargar rápido o cualquier cosa de estas fijaros que le sigue a la máquina como una especie de cable que es como lo que le lleva la electricidad entonces esto seguramente nos hace ver que vamos a tener que activarla o que estará desactivada seguramente en algún momento del mapa supongo que al principio como pues en anteriores zombies seguramente que sea exactamente igual luego también tenemos como estáis viendo lo que sería este zombie que es de los ojos azules y ya sabéis que son eléctricos que cuando se acerca al personaje le da como una pequeña descarga y esa descarga lo que hace es que nos deshabilita lo que sería el traje entonces esta va a ser una de sus habilidades que nos va a deshabilitar lo que sería pues el traje cuando lo estemos utilizando y luego también como veis al principio abajo del todo aparece un por dos eso va a ser exactamente igual que en otros zombies que vamos a tener puntos dobles la verdad que está bastante bien yo creo que de esta imagen hemos sacado todo lo que puede tener luego arriba a la izquierda como veis aparece un 16 eso va a ser el número de rondas que vamos a tener en función de conforme vayamos avanzando abajo a la izquierda tendríamos lo que serían los puntos que vamos acumulados hasta el momento y poco más la verdad lo que estáis viendo ahora mismo sería una especie de máquina que vamos a tener y que nos va a permitir mejorar seguramente lo que sería el exotraje no sé si lo que va a hacer va a ser solamente pues cambiar alguna habilidad o nos va a dar algo especial que no lo tengamos en el online o simplemente nos va a dar como algunas ventajas o cosas así similares que podamos ponerle al exotraje la verdad que mola bastante fijaros como se lo pone justamente en el momento que los estamos utilizando y por cierto me acabo de dar cuenta ahora mismo mirando la imagen fijaros abajo a la derecha justamente encima de donde está el nombre del arma AMR pues aparece un símbolo de una habilidad que tenemos esa bueno una habilidad sería como una racha ya sabéis que esta racha está en el online y que aparece justamente también aquí en los zombies esto la verdad que no lo sabía yo entonces no sé si al principio vamos a poder ponernos como ventajas o rachas ostras esto es que me ha dejado ahora mismo la verdad muy sorprendido porque no sabía que íbamos a tener esta especie de cosa aquí pero sí supongo que podremos tener no sé iguales que tocan algún paquete o que podemos ponernos al principio pues alguna ventaja de estas y podemos luego tirar alguna de las rachas pero la verdad que tiene bastante muy muy buena pinta pasamos ahora con lo que yo creo que mucha gente estaba esperando se estaba preguntando que si iba a estar la caja que si vamos a a poder tirar de alguna para que nos tocara alguna arma especial o para ir comprándolas y sí mostré lo que serían dos imágenes de zombies justamente ayer por la noche creo que fue que empezaron a subir un montón de imágenes de zombies empezaron a poner sonidos un montón de cosas en el twitter oficial de Call of Duty y entre una de ellas también mostraron lo que era la caja luego al día siguiente nos pusieron lo que sería el trailer y ya nos lo confirman justamente pues en esta imagen y vemos como el personaje pues está comprando de la caja y puede sacar pues diferentes armas que se encuentran dentro de ella seguramente que en algún momento haya alguna que sea especial ya sabéis que pues nos han mostrado una de las cosas que vamos a tener para los zombies que la verdad que mola bastante y seguramente que haya alguna más no sé si ahora o en un futuro pero van a meter muchísimas más seguro y bueno ya para terminar como estáis viendo esta sería una de las armas que vamos a poder mejorar supongo que en alguna zona del mapa habrá como una caja o habrá algún sitio en el cual podamos meter el arma y ahí se mejorará no sé si se va a mejorar automáticamente o no solo le vamos a poder poner habilidades que nos deje ponerle o que va a ser pero eso sí tiene bastante buena pinta este juego lo están haciendo bastante bien yo creo pedíamos un modo zombies solamente única y exclusiva de zombies lo tenemos pedíamos caja bebidas de todo y lo están dando así que la verdad que por ese lado estoy muy muy contento con este juego de momento no tengo ninguna queja como digo y la verdad que todo me está gustando como lo están haciendo así que nada ya solamente queda esperar a que salga el modo de juego de zombies lo tendréis en el canal ya lo sabéis agradecería muchísimo si dejáis un pedazo de like ya que este vídeo ha llevado muchísimo tiempo hacerlo así que nada espero que os haya gustado dejadlo para más suscribiros si también no estáis y nos vemos en el siguiente hasta luego y nos vemos en el siguiente y nos vemos en el siguiente